Jefe de Nuevo Laredo Traicionando a la nación Hoy porque trae un informe También la leí en sus manos Se olvida que soy el hombre Que una vez le dio la mano Cuando en la lancha que andaba Se volcó y se andaba ahogando No me recuerde el pasado Ya tengo mucho dinero Ni me importa el contrabando Ahora tengo un muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Sabe que estoy desarmado De eso no tenga pendiente En morir me había soñado En las manos de un valiente Y se ganara otro grado Que luciera ante su gente A su pistola he hecho mano Matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos Y en su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que nunca creía De lo que nunca creía Después que ya lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón También pegándose un tiro Para que quiero la vida Si he matado un buen amigo ¡Y se quedó! ¡La vida! ¡Gracias yộncino! ¡Gracias yộncino! Gracias por ver el video.